Este nombre es la última película de Paolo Sorrentino y va sobre lo de casi siempre, va sobre Paolo Sorrentino y su visión de la estética decadente, de esa belleza que se intenta atrapar y que te deja enfermo de soledad y que dio pie a una película que yo con el paso de los años la he ido volviendo a ver y me convence menos pero bueno, yo creo que tenía su acidez y su ingenio y creatividad como era la gran belleza, ganadora de todo tipo de premios Esta película se presentaba en Cannes Partenope y ha sido bastante, la que peor ha recibido ha sido de las últimas de Sorrentino con diferencia que es en general un director adorado por la crítica tanto de cine como de series, porque también ha hecho series como de John Pope Lo que cuenta la película es una chica que se llama Partenope que vive rodeada de gente riquísima en casas lujosísimas y que todo el mundo la adora por su belleza entonces es una escena tras otra de la contemplación con unas terrazas, un lujo impresionante, pero todo muy lento y muy detallando todo tipo de los matices de una belleza física, una belleza estética pero que en algún momento sale algún personaje con el que, lógicamente, ese exceso pues ahí utiliza Sorrentino esa ironía, pero aparece muy poquito y entonces se queda en una película de dos horas y poco que resulta eterna eterna y bonita en algunos momentos en sus pasajes de la Italia y el mar Mediterráneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!